Mafalda nació en abril el año pasado con la inquietud de que los chicos y adolescentes se acercaran más a los libros, a la actividad manual que es tan necesaria y que la virtualidad nos ha ganado y hemos perdido nuestras raíces. Bueno, ¿cómo también surgió esta iniciativa? Porque también es un grupo de gente que decidió hacer la primera biblioteca popular para niños y adolescentes. Sí, en realidad surgió porque nos enteramos que no había bibliotecas en Pocito, la última había cerrado. Y mi entorno es con niños y adolescentes, curso del profesorado de psicología, destinado a adolescentes. Mis seis hijos son adolescentes, son jóvenes y les gusta la lectura. Entonces surgió y si hacemos algo y desde el nombre se les ocurrió a ellos mismos ponerles Mafalda. Y así nació y las inquietudes de buscar libros entre los colegios, los amigos, escritores, amigos, adolescentes, actores también que tenemos amigos, bueno, se sumaron a esta campaña de juntar libros, de hacer actividades. Por ejemplo, actualmente tenemos talleres de técnicas de estudio, trabajamos con artesanos, los cuales a los chicos les permite que puedan aprender a tejer desde nivel cero, desde calcar, jugar, porque tampoco les han perdido las raíces de jugar desde al tejo. Bueno, cosas así, que para nosotros es tan inusual, pero para ellos es toda una novedad. Aparte, bueno, por lo menos me has contado que hay un pequeño sorteo para también para ser conocida la biblioteca y que sea conocer entre la gente, porque es como, sí, es un sorteo, podemos decir. Sí, es un sorteo. Estaba más destinado a los adolescentes, pero nos llamó la atención de que los chicos de la edad primaria se pegaran mucho, la idea es que se saquen una foto haciendo alguna actividad en el stand, los suban al Instagram, que está posteado con el código QR, participan por un sorteo de un cuarto de lado. Así que pensamos que era adolescente y en realidad desde los más chicos nos sorprendieron diciendo sí, yo tengo Instagram, los voy a seguir, que esa era la inquietud.